Existen varios Hannibal Lecter, uno inglés, otro alemán y este que les hago saber es mexicano. Hola, soy Madel Sosa por si no me conoces. Se dice, se cuenta que, si hablamos de personajes icónicos inolvidables, seguramente se venga a nuestra mente Hannibal Lecter, pero el protagonista del silencio de los inocentes existió en la vida real. Descubre si Hannibal Lecter es ficticio o existió. Aunque la historia se hizo muy famosa en 1991 gracias al silencio de los corderos, lo cierto es que el personaje existía hace tiempo gracias a Thomas Harris. En aquel entonces, el autor no podía decir si su personaje estaba inspirado en alguien real. ¿Por qué? Simplemente porque esa persona aterradora aún seguía viva. Sí, Hannibal Lecter existió en la vida real. El cirujano que se comía a sus pacientes fue Alfredo Valli Treviño, quien fue apodado como Dr. Salazar para ocultar su identidad. Se trataba de un mexicano. El autor conoció a Treviño mientras investigaba el caso de Dikes Asquiu Simons, un asesino que terminó con el rostro defigurado cuando intentó escapar de la cárcel Topo Chico, ubicado en Nuevo León, tras la fuga fallida. Fue golpeado brutalmente por los guardias, por lo tanto, necesitó ayuda médica. Fue salvado por un cirujano de su misma prisión. Esto llamó por completo la atención del escritor, quien en aquel entonces tenía 23 años y trabajaba como reportero en la revista Argosy. En la década de los sesentas tuvo la oportunidad de charlar con Valli en la prisión. Era un hombre pequeño, ágil y con cabello rojizo oscuro. Se paraba erguido y tenía cierta elegancia en su postura, declaró el autor de la novela. El doctor es un homicida. Como cirujano, él podía empaquetar a sus víctimas en casas sorprendentemente pequeñas. Jamás va a abandonar este lugar. Está loco. Había declarado el guardia en cuestión. El 8 de octubre de 1959, Alfredo asesinó a Jesús Carrillo Rangel en el consultorio de la colonia Talleres. En aquel entonces, el asesino que inspiró a Hannibal Lecter tenía 28 años. Le aplicó pentotal sódico a la víctima de 20, lo hizo desangrar y luego lo descuartizó y lo sepultó en Guadalupe. Fue descubierto y sentenciado a muerte, pero la pena se conmutó por 20 años de cárcel. Según varios documentos, el asesino que dio vida a uno de los personajes más famosos del cine, logró salir de prisión en el año 2000. Poco se sabe de la vida que realizó antes de fallecer en el 2010. Después de sus crímenes, decidió vivir en total anonimato. ¿Conocías esta curiosidad, mi cuérdito? Házmelo saber en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.